Hola que tal amigos el día de hoy vamos a preparar unos tallarines estilo chifa, empezamos En una tabla vamos a picar nuestra pechuga de pollo en trozos Una vez picadas sazonamos con pimienta al gusto, comino al gusto, orégano al gusto, sal al gusto, un poquito de sillao o salsa de soya Ajo al gusto, un chorrito de aceite y la ralladura de un poquito de quión Luego integramos todo muy bien Una vez integrado dejamos reposar de 15 a media hora Aparte llevamos un sartén al fuego Colocamos un chorrito de aceite Esparcimos por todo el sartén Luego colocamos nuestro pollo a la sartén Y dejamos hasta que esté bien dorado Vamos a lavar las verduras chinas que tengo acá picadas Tenemos pimiento, cebolla china, col china, pak choi, frijolito chino Y acá voy a utilizar un poco más de frijolito chino Porque a mi me gusta que tenga bastante frijolito chino Eso ya depende al gusto de cada uno Si gustas lo puedes agregar más verduras o quitar Una vez dorado nuestro pollo agregamos nuestras verduras También voy a echar un poquito de quión rallado Una cucharada de salsa de ostión Y un poquito de salsa de soya Echamos un poquito de canela china Un poquitito de sazonador o ayinomoto Un poquito de aceite de ajonjolí Luego vamos a integrar todo muy bien Aparte en un recipiente agregamos una cucharada de chuño Un chorrito de agua para disolver agua fría Y movemos Una vez que está bien disuelto Vamos a incorporar a nuestra cacerola Moviendo Al final puedes agregar un poquito de agua Si es necesario Pero sabemos que las verduras botan su agua Voy a agregar un poquito más de agua Para que salga jugosito Aquí voy a agregar mis frijolitos chinos Lo voy a echar todo porque eso reduce Bajamos el fuego a mínimo Y voy a tapar por unos minutos Falta un poquito más de sal Añadimos sal Integramos todo muy bien Apagamos el fuego y reservamos Aparte llevamos una olla al fuego Colocamos un litro y medio de agua Una cucharada de ajo molido Una cebolla cortada en dos Una cucharada de sal También agregamos un chorrito de aceite Para que nuestros tallarines no se peguen Y dejamos hervir Una vez que mi agua está hirviendo Voy a agregar medio kilo de espaguetis Y tapamos hasta que se cocine Ya están los tallarines al dente Retiramos del fuego y colamos en un colador Sacamos las cebollas y vamos a servir Nuestros tallarines estilo chifre están listos para disfrutar en familia Muchas gracias por su apoyo Que Dios los cuide y los proteja siempre Bye bye